Si este verano quieres hacerte el equipo de tus sueños mientras terminas con FC24 Entra en U7Buy y compra monedas para FC24 rápidas, seguras y baratas Como siempre utilizando el código ABUBA tener un 6% de descuento Pero es que ahora tienen más servicios aún Juegos para PC, juegos para móviles, tarjetas de Playstation Plus, tarjetas de Playstation Network, de Xbox Así que entra en la descripción y compra ahora al precio más barato Muy buenas a todos compañeros, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Y es que volvemos con una de las mejores series en cuanto a apoyo y en cuanto a recorrido Aquí, tenemos de nuevo 10 jugadores metas muy baratos Hay auténticas gangas, no tiene ningún tipo de sentido Los baratas que están en algunas cartas Y el equipazo que te puedes hacer si tienes básicamente 200.000 monedas Antes de eso sí, dejadme que os recuerde que en la descripción tenéis la página de GIFSI.com Donde podéis conseguir vuestras tarjetas más baratas Tarjetas con un descuento increíble utilizando simplemente el código ABU10 Y es que como podéis ver, dos tarjetas de 50€ utilizando el código ABU10 Os van a costar solamente 90€ y además vais a tener un cashback de 9€ Por lo tanto, os vais a ahorrar 20€ comprando en GIFSI.com Y aquí en tarjetas te voy a dejar un vídeo de cómo comprar EFSI25 por solo 40€ si lo compartas Y 80€ si utilizas este truco de GIFSI.com Así que ya lo sabes, si te quieres ahorrar un dinerillo extra GIFSI.com te lo dejo todo en la descripción También hay tarjetas de Playstation USA por si eres de Latinoamérica Y volviendo a lo de antes, como decía, no tiene sentido Hay cartas que valen menos de 20.000 monedas que dan un rendimiento muy muy top Y hoy las vamos a ver todas y cada una de ellas Os traigo 10 jugadores como digo Y si queréis que la semana que viene os traiga otro episodio de esta serie Para la gente que tiene pocas monedas, que está echando su ratico en una cuenta nueva en verano Este vídeo le va a venir muy bien, así que pegaros un like, suscribiros al canal Y vamos con los jugadores Y empezamos como siempre con los SBC Tenemos a Minamino y a Moriante, ya te lo recomendé en los vídeos de ayer Dos cartas que cuentan 70k, 60k, lo que es lo mismo 0 Porque son cartas que están prácticamente hechas a coste 0 Si juegas un poquito Ultimate Team con todas las medias que te tocan Con las mejoras de 10 más 84 que te la haces prácticamente sin darte cuenta Moriante, 5 y 5, delantero tanque, motor indispensable Una carta que obviamente no sabe mover como Messi Pero que si la aprovechas, para lo que sirve, te va a venir muy pero que muy bien Gran rematador de cabeza, muy bueno corriendo al espacio con ese 98 de fuerza Tiene un tiro de locos con esas 5 de pierna mala y encima esas 5 de skill Le dan un poquito de vidilla, aunque no sea tan ágil Es cierto que no tiene grandes playstyle de regate Le falta regate hábil, le falta trilero Pero por arriba es muy bueno, tirando ya estáis viendo que tiene prácticamente todos los playstyle Y es una carta que a mí personalmente me gusta mucho Sobre todo porque es muy barata Minamino, tenemos jugador de la Ligue 1 Jugador también con 5 y 5 También súper barato, típico jugador que pueda jugar en izquierda o en derecha Porque cubre las dos posiciones Y que además es muy rápido, se mueve muy bien Tiene un gran pase, buenos centros, le pega bien a la falta Y además tiene buena llegada a área Se mueve como los ángeles los playstyle, lo acreditan regate hábil, paso rápido Y también muy buenos playstyle de pase y de remate Por lo tanto, por el precio que tienen los dos me parecen una buenísima opción Empezamos ya con el mercado y lo hacemos con la carta de Bergkamp Media 97, 65.000 monedas Buenísimos playstyle de tiro y pase Y buenísimos números Hay que darle quizá al con para subir la fuerza por encima de 90 Le sube el tiro a 99 El ritmo también se lo pone bastante, bastante tocho Si queréis darle catalizador, no le vaya a subir la fuerza Que ya no está mal de por sí Y le vaya a subir un poquito más el ritmo Y también el pase, aunque creo personalmente que no lo necesita Carta que puede jugar MCO, SD y delantero centro Y que además, por supuesto, tiene 5 de kill y 5 de pierna mala Por lo tanto, me parece una opción muy top Seguimos con Kodi Gasp 70.000 monedas y bajando Y tenemos un atacante de media 97 Que puede jugar en mandy, quiero delantero centro Con 5 de kill y 5 de pierna mala también Que parece que la regalan Y luego, bueno, pues nada Un ritmo de 97 Un tiro de 96 Regate de 94 Hay que darle al motor para subir un poquito esa agilidad Pero fuerza de 92 Y bastante playstyle pepino Como por ejemplo, regate hábil Paso rápido Regate velo, pases largos También tenemos bastantes de tiro Y por lo tanto, tenemos una cartaza descomunal A un precio muy, muy barato Seguimos con la carta de Mia Hamm Obviamente, no es la que hay en SBC de 99 Pero obviamente, no cuesta lo que cuesta Esa carta de 99 Tenemos una carta que cuesta 88.000 monedas Unas 100.000 Una jugadora que ya funciona muy bien En esta media Que te ahorra un dineral Y que puedes gastarla en otro SBC Y ya tiene un buen ritmo Un buen tiro Buen regate Y además Muy buenos números Es cierto que mucha gente le está dando motor Para subir esa agilidad Pero teniendo en cuenta que mide 1.65m Yo le daría al Com Que le pone la fuerza Casi en 90 o en 90 Y el ritmo de tiro casi en 99 Porque con 90 de agilidad 94 contra de balón Y 95 de regate Y midiendo 1.65m Yo creo que se mueve muy bien Como para dar el motor No lo veo necesario También, por supuesto Con 5.5m Por si fuese poco Y por este precio Que ya me dirás tú Vamos con otra carta Que no tiene ningún sentido Casemiro Media 96 21.000 monedas Jugador de la Premier League Con 5.5m También Y además Bueno, puede jugar como MCD O como defensa central Lo que mejor Te venga Lo que más te pida el cuerpo Con un ritmo bastante equilibrado Es cierto que aún así Le va a pesar un poquito el culete Por el body type que tiene y tal Pero además Tiene buen pase Tiene buena llegada Tiene buenísima defensa Y muy buen físico Con muy buena fuerza Buen salto Buen remate de cabeza Y muy buenos playstays Y le falta la anticipación Pero quitando eso Ojito Además tiene juego aéreo Cabezazo potente Y buenos playstays de pase Así que Como medio centro defensivo Puramente defensivo O incluso como central Ojito este Casemiro Que también es una ganga Así que vale 20k Y si el precio de Casemiro Era de risa Pues el de Kulibaly ya Imagínate 15.000 monedas Vale Kulibaly chicos 15.000 monedas Y es una carta De media 95 Que le da sombra Y se queda con el ritmo 97 si no lo recuerdo Y la defensa 99 Con metro 86 Alto en defensa Normal en ataque 4 y 4 Por si quieres hacerte Algún verbatón spin 92 de ritmo Que ya digo que se queda muy bien Con ese sombra Buena salida de balón Buenísima defensa 99 Y además también Esa fuerza de 99 Playstyle Bastante decente Para lo que cuesta Y tú dirás Ya pero es que Daria Saudí La química y tal Pues como es plus Y tiene la misma química Que un héroe Tú lo metes En el equipo Que te dé la gana Y a campeona Pero vaya Que este tampoco Está tan mal Bastones 25.000 monedas Es una locura En cuanto a Bueno Números Playstyle Me gustan mucho Los defensivos que tiene Y sobre todo Rendimiento en game Ritmo equilibrado Una salida de balón 98 de defensa de base Es que defiende sola De verdad Es un maldini de la vida Por 20.000 monedas Y encima con 95 de fuerza Muy bueno por arriba Y muy bueno En salto Una carta que mide 1.90m Con 4 de pierna mala Y además de una liga Que tampoco es muy difícil De linkear Por lo tanto Otra ganga Y vamos Aquí el que no tiene Un equipazo Es porque no quiere Porque tiene a Cafu Por 20.000 monedas Media 94 Que sí Que no es el Cafu De 97-98 Que hay por ahí Pero es que este ya tiene También 5 de kill 4 de pierna mala Es una carta Que puede jugar En banda derecha Yo lo pondría en lateral Con ritmo Con buenísimos centros Que además tiene Un regate bastante decente Buena defensa Buen físico Con 86 de fuerza Y que además Tiene playstyle Como digo Bastante interesante Como paso rápido Implacable O pase con roca Además también Cabezazo potente Y juego aéreo Por si acaso Pero todo este tío La edad anclase Te queda con el ritmo Prácticamente a tope La defensa 96-97 Y la fuerza por encima de 90 Tío dime a mí Si no tienes lateralazo Por 20k Y lo de que zambrota Con el que terminamos Cueste 13k A mí no lo tenéis Que explicar a alguien Porque me diréis Que sale mucho en sobra Pero yo estaba haciendo Spoiler Un vídeo para mañana De mejorando una cuenta Desde cero en dos horas He abierto no sé cuántas mejoras Y no me ha salido ningún zambrota Así que que este tío valga 13.000 monedas Que sí que tiene media 93 Pero es que tiene 96 de ritmo 93 de defensa 92 de físico Súper equilibrado Con 90 de fuerza Además tiene buenos pases Buenos centros Tiene buenos playstyle Casi todos los defensivos Menos el de leñero Tiene pase con rosca Pase incisivo Primer toque Tiene además implacable Encima por si fuese poco 5 de skill 5 de pierna mala Puedes jugar Por la banda izquierda Y por la banda derecha Si es que es una locura Que esta carta valga 12k Así que con zambrota Nos despedimos Y con este videazo De jugadores baratísimos Así que espero que te hayas Pegado ya un like Y esto es todo por hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Dadle cariño Os dejo en tarjetas Como comprar FC25 En versión Ultimate Súper barato Y nos vemos en el próximo vídeo Chao